Música Muy buenas chicos, estamos en Slug Terra, Slug It Out Un nuevo episodio, me parece que estamos en el episodio número 10 de 12 O sea, nos quedan solamente, ahí estamos con la publicidad Nos quedan solamente 3 episodios para terminar el juego Chicos, estamos 10, 11 y 12 Y antes de empezar, bueno, como veréis Estoy exactamente igual, igual exactamente igual Tal como estaba en el capítulo anterior No he comprado absolutamente nada Lo que sí voy a hacer en este caso Como siempre quiero al menos probar una Slug nueva en cada capítulo A no ser que me encuentre un equipo que sea muy bueno y lo necesite para hacer algún combate Pues voy a comprar un Slug que me parece a mí Voy a mirar cuál iba a ser la que yo iba a comprar Porque espectro, negasombra, ping, ping Me parece que era la que yo quería comprar, vamos a mirarlo, ¿vale? Ataca al oponente mientras intercambian las esferas del tablero Es que no sé si intercambia mis esferas o las esferas del oponente, ¿vale? Lo voy a hacer, lo voy a hacer Voy a comprarla, voy a gastarme el dinero en ella, ¿vale? El dinero que... Dios, Dios, no me esperaba que fuera tan caro mejorar el nivel 3 Me he quedado con 4.000 Bueno, 4.000 nos viene bien Con 4.000 podemos comprar todavía bastantes mejoras de... para autorecarga, por ejemplo Si nos hiciera falta a lo largo del capítulo, que seguramente me hará falta más de una vez Pero bueno, esta la voy a colocar yo creo que donde está Agua Pico, me parece a mí, ¿eh? Porque Pandango me viene bien Llamaradas me parece a mí que también me viene muy bien Y la única sí que no me llega a gustar del todo Es Agua Pico que es buena, es buena pero... Porque ataca más rápido, ¿no? Pero hace mucho menos daño Entonces voy a intentar a ver si a lo mejor la estrategia con ping me viene bien, ¿vale? Voy a probarlo, a ver qué tal Así que chicos, vamos al combate Y vamos a ver de qué trata este capítulo Que por lo que me estoy dando cuenta, cada capítulo nos cuenta una historia diferente Y la verdad es que mola un montón, ¿eh? Que no... o sea, que no se repita la misma historia Y siempre hay algo novedoso, ¿no? Así que bueno, vamos a ello Vamos a ver... El montón de setarra Esto es tontobot, ¿no? ¿Era tontobot? Vamos a tener que enfrentarnos otra vez a él Vamos a verlo Ok, 1.45 para ganar, ¿vale? Venga, vamos a ello El nuevo alcalde me envió al montón de setarra por tu culpa Prisionero 371 Es cañón automático, no es tonto Venga, va Pues a ello, chicos Venga, este por aquí, este por aquí Vamos a ver Este por acá, este por acá Este por aquí, este por aquí Vale Vale, no, este aquí Vale, perfecto Y aquí tenemos una Tenemos una muy épica Vale, chicos Venga, va Esto va a venir para acá Ay, no, no podía venir para allá No iba a poder venir Venga, va Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Y este... No, da igual Venga, es una de cuatro Quería de una de cinco, pero bueno Una de cuatro no está mal Venga, este por aquí Este por aquí Este por aquí Vamos a ello Voy a lanzar este ya también Muy bien Yo creo que puedo, ¿eh? Creo que puedo ahora mismo Con lo que tengo ahora mismo Creo que puedo Vale, vamos a lanzar este Muy bien, chicos Y vamos a ello Vamos a hacerlo Muy, muy bien Así podemos, eh... Recargarlas cuanto antes Vale, tenemos esta también Tenemos esta Tenemos esta Y creo que casi, casi, casi Que tenemos de nuevo Uy, me la está cambiando Vale, tenemos a Enigma de nuevo Y no me va a dar tiempo A ver qué es lo que hace Porque se la ha enviado Pero no sé qué es lo que le ha llegado a hacer Pero bueno, venga, va Bueno Mientras que vaya bien Mientras que vaya bien ¿Por qué vamos a quejarnos? Ok Ok, un minuto cero dos Bien, ¿verdad? Tendré mi... ¡Canta! Uno cero dos Creo que nos llevamos Si no recuerdo mal Las tres estrellas En este capítulo, ¿vale? Vamos a verlo Ña, 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 ña Ña, ña, ña Ok Vamos a ello Me estoy volviendo Un poco la cantecita, tío Me está... O sea, la estoy cantando En la ducha La estoy cantando Cuando estoy haciendo cualquier tontería, tío La puñetera música esta, tío Se me está quedando en la cabeza Contraataque robot Vamos, son dos robots ahora, ¿eh? Vamos a ver si podemos Son uno detrás de otro Así que igual aquí La cosa empieza a complicar ¿Y esto qué es, tío? Estos son los robots Con los que me tengo que enfrentar Parece que me estuvieran reventados No, ya De por sí Pero... Uy, ahí tenemos uno El negro ese Me daba la espina Venga, 1.45 Para conseguir las tres estrellas Tontobot 1.0 ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, es Tontobot Después de que el programa Tontobot Fuera interrumpido Todos los Tontobots Fuimos enviados aquí Tontobot 1.0 Iniciando el programa de batalla ¿Pero por qué? Yo que te he hecho Tontobot Tú me callas bien, tío Yo te quería Venga, vamos con este Muy bien Esto por aquí De acuerdo De acuerdo Vamos esto por acá Perfecto, chicos Este va a ir para acá Ay, lo podría haber eso mejor No importa Podría haber eso uno de cinco Pero... Ya es tarde Ya no podemos hacerlo O sea que ya ¿Para qué vamos a decir nada? Ya sabéis que yo siempre soy así Que yo siempre lo digo de esta manera Si no se puede volver atrás ¿Para qué no? Vamos a quejar Vale, esto por aquí Esto por aquí Muy bien, chicos Muy bien Y lo hemos conseguido Aunque me ha roto Me ha roto alguna Me ha roto alguna Pero bueno Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Venga, vale Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Vamos a lanzar esto Que quiero recargarme Enigma Vale, tenemos Enigma también Perfecto, chicos Y continuamos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Muy bien Venga, Enigma Va a estar ya Casi que ya también Vale, lanzamos esto Se han anulado una a otra Pero bueno Por lo menos yo no he recibido daño Ahí es donde está la diferencia Entre ganar y perder Entre lo que es una buena batalla Y lo que es una mala Ok, chicos Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos El de fuego tengo que cargarla también Vamos a ellos Sí, chicos Sí Vamos, vamos, vamos Venga, este por aquí De cuatro, por ejemplo Este por aquí Me lo acabo de comer Lo sé, lo sé Lo entiendo Sé que me acabo de comer ahora Una muy buena Venga, este por acá Vamos con este Vamos con Enigma Perfecto Oh, métela No, 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 no Ah, Dios mío No, Enigma ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te muriste Sin decirme nada? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 chicos Ok, este combate está listo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Si llegamos rápido Está el combate hecho, ¿vale? Vale Bueno, hasta ahí Hasta el tontobot 1.0 Ahora tenemos al otro tontobot Que verdad Que no me acordaba Lo acabo de recordar ahora Llegamos a los 50 O sea, ya no me llevo la trayectoria Ni de coña, ¿vale? Tontobot 2.0 Desmontar No desmontar Tontobot 2.0 Iniciando el programa de batalla ¿Por qué? Pero si yo te quiero, tío Venga, va Vamos, tontobot Ok, esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vamos a ello, chicos Este por aquí Esto por acá Vale Este por aquí Este por aquí Este viene hacia aquí Y necesito Necesito disparar ya Vale, tenemos ya disparo Perfecto Tenemos un primer disparo Que nos ha venido genial El poder llegar a disparar De esta manera Me ha bloqueado una slack Creo, puede ser Vamos a verlo No, de momento No, de momento Todo va bien Ok Me acaba de ganar Me acaba de ganar en esto Vamos a intentar una segunda vez Pero esta vez voy a continuar De donde estaba El Tontobot 2.0 ¿Vale? O sea que voy a seguir el combate Y cuando llegue ahí Sigo con la grabación Vale, chicos Vamos con Tontobot 2.0 Pero voy muy mal de vida, ¿eh? Voy muy, muy mal de vida Pero bueno Todavía incluso Todavía podría hacer algo Si tengo suerte Podría sacar alguna de la manga Empezar a soltar enismo En cuanto pudiese Que mira Me podría venir bien Si hago esto Si hago esto Podría hacerlo quizás Vamos a ver Por favor Cargate de enismo Cargate de enismo Cargate de enismo Bien, cargo de enismo Perfecto Y ahora Vamos a ver Si puedo llegar A recargar a este otro Casi, 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 casi Vale, va Vale, va Vale, va Lo conseguí, chicos Venga Me he curado un poquitín, ¿eh? Esto me ha venido genial Me ha venido genial Poder llegar a hacer esto Vale Esto por acá Esto por aquí Ok Lanzamos esta otra Vale Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Lanzamos también a esta otra Ahora no podemos dejar Que la cosa vuelva atrás, ¿eh? Venga Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Yo sé que podemos Yo sé que podemos Venga, vamos con ello Muy bien Vamos a lanzar esta Tengo que cargarla cuanto antes O sea, tengo que tirarlo sí o sí Y bueno, venga Enismo Está ya listo Venga, tenemos listo Enismo Vale, Enismo se la ha comido Bien, 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 bien Genial Y lo conseguimos en 2.40 No me voy a llevar Como ya digo No me llevo Las tres estrellas Pero el combate está ganado Menos mal Por lo menos hasta ahí hemos llegado Y fíjate que no tenía yo ninguna esperanza De hacerlo, ¿eh? Porque iba con muy poca vida Después del tanto modo 1.0 Pero bueno ¿Qué lo hemos hecho, chicos? Hasta ahí bien Creo que nos llevamos 2 estrellas Si no me equivoco No, solamente una No importa Da igual Da igual soy feliz Para haberlo conseguido Otra vez la publicidad La voy a quitar Y vamos a continuar Al monstruo mecánico Nivel 3 Vamos a ello, chicos Venga Ahora sí Vamos a ello Venga, va Ok Vamos 1.45 Para vencerle, ¿vale? De momento no tendré que utilizar nada Este ruido ya lo he oído antes Bueno, pues venga Vamos a ello, chicos Este por aquí Este por aquí Vamos a ver Voy a curar No sé para qué me curo No entiendo Porque me curo, de verdad Pero bueno, venga, va Es que podría haberme lo guardado La verdad es que me vendría Mejor guardarme los de estos de curación Pero bueno, no importa Venga, va Este por aquí Este hacia abajo Mira, cuanto antes mejor Así puedo empezar ya a disparar cuanto antes Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y ahora En cuanto pueda Voy a lanzar Voy a lanzar A este de aquí Venga, vamos a lanzar a este, ¿vale? Así podemos ir recargando Y podemos empezar ya a disparar Yo creo que pronto Venga, tenemos este y tenemos este Ok, chicos Ok, 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 ok Muy bien Muy bien Muy, muy, muy bien Vale No nos ha salido tal como yo pensaba Pero bueno Tenemos ahora también este tiro Que también nos viene genial De acuerdo Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Ok Muy bien Este aquí Bueno, igual Igual, 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 igual Tengo que hacerlo Venga, va Tenemos enigmo de nuevo Enigmo Haz lo tuyo Haz lo que tú sabes hacer Venga, va Me curo Perfecto Perfecto Esto de curarse Está genial Y además Este tío Está ya medio muerto Vamos a ver Esto lo vamos a tirar Aquí, esto aquí Y esto aquí Y ahora Vamos a ver Esto por acá Esto por aquí Vamos a ver Este por acá Vamos a lanzarle a este Este en el nivel que esté Pero voy a intentar lanzárselo Venga, todo, todo Todo para ello Todo para ello Vamos a intentarlo Vale Bien 1.31 Chicos Creo que me llevo las 3 estrellas Me he arriesgado En ese punto me he arriesgado Pero sí quería hacerlo rápido Ese era el momento Antes de que se cargara las Las slacks de él Vale Así que vamos a ver Creo que sí Que nos hemos llevado las 3 estrellas Sí Venga, continuamos Vamos a ver Un momentín Esto fuera Vamos a verlo ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos combates nos quedan? Ya no lo he contado Este capítulo Mira que no lo he contado Vamos por el cuarto Serían 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Si no se me ha quedado pillado Pero bueno Si no me equivoco son 10 ¿Vale? Vamos contra Alianza Bueno, Alianza Por Alianza Que esto no sé lo que es Tienen muy mala pinta estos tíos ¿Eh? Vale Ya podemos darle No será más de uno Vale Es solamente uno Venga va 1,45 Mongo Esta área está restringida Si no tiene permiso del jefe Ember Abandona el almacén profundo Y deja aquí tus slacks y tu arma Eso no va a pasar Vale Vamos a ello chicos Ok Esta vez no tengo combos ¿Eh? No tengo ni un combo Ahora Desde el primer momento no he tenido nada Venga Esto es de aquí Muy bien Esto es de aquí Perfecto Perfecto chicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El de juego lo podemos hacer ya también Venga va Lanzamos Primer lanzamiento Primer tiro es nuestro Si así ya conseguimos la No No Tío No 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 Que Que marrón Tío Que marrón Esto de De que te las conteste Justamente antes de que tú puedas llegar a A darle ¿Eh? Venga va Vamos a lanzarle esto Vamos Vamos a lanzar esta cosa Venga rápido Lanza esto otra vez Tenemos que cargar Enigmo Ahora si Enigmo está ya Enigmo lo tenemos Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos otro Enigmo No No Me la ha comido Me la ha comido Tío Me la ha comido Me la ha comido Me ha hecho comerme Al segundo enigmo Que iba mandando Que si me hubiera esperado Si me hubiera esperado Lo podría haber hecho muy bien Venga Dale 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 Uff Venga Venga Vamos a mandarle este Venga esto por aquí Vamos a ver Otro más Uff ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo Bueno va Voy a lanzarle A este O sea Terminad recargar Recargándolo Vale Este por acá Vale Disparamos otro enigmo Espero que no me lo conteste Por favor No me lo vayas a contestar Digamos que Uuuu No 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 He estado a punto He estado a punto de vencerle Y fíjate tío Por nada Por un tiro Un tiro que me quedaba darle Y ya hubiera sido mío Pero bueno No pasa nada Venga vamos a volver a hacerlo Que esta vez Si que tenemos algo más de oportunidades Ya sabemos Cuáles son las que tiene Tenemos un poco de su estrategia Y creo que tenemos Tenemos la idea Y creo que voy a tener la suerte De poder vencerle Sin tener que utilizar nada Sin tener que gastarme Ni un solo duro Que no quiero gastarme nada Por favor hoy Venga va Vamos a ello Ok Vamos por aquí Muy bien Otro más Vale No están viniendo mal los combos eh No están saliendo malas La verdad Venga 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 Este por aquí Este por aquí Genial chicos Mirad que combos que están saliendo eh O sea No están viniendo nada nada mal Muy bien Este por aquí Vale Este por aquí Wow Genial Voy a lanzarle este ya Que él se lo va a comer Que él se lo va a comer Se va a comer Se lo ha comido por doble Se lo ha comido por doble Genial eh Y ahora Vamos a ver si podemos Decargar el mismo del todo Que es lo que me interesa Completamente Y ya empezar con lo Con lo nuestro Con lo que tú y yo sabemos Vamos Venga lanzamos a este No del todo No me ha salido todo lo bien que yo quería Pero bueno Lanzamos a este Hace lo mismo que el mismo me parece a mí Esta otra eh Vamos a ver Vamos a ver Este por aquí Lanzamos a este De por aquí Vamos con este Muy bien Vale Cúrate Este para acá Venga va Vamos a ello chicos Este por aquí Este por aquí Este para acá Y este para acá Lanzamos No la cagué No debería haberlo lanzado Esa ha sido Una Muy mala Muy mala Estrategia La que La que he hecho ahí Vale Esto va a ser para acá Esto para acá Y esto para acá Aquí tenemos otro Aquí tenemos este otro Me acaba de congelar Vale De electrocutar mejor dicho Y lanzamos el enigma también Venga este por aquí Este por aquí Si lo hacemos bien Podemos curarnos Venga vamos a curarnos Perfecto Nos curamos un poquitín Y esta me la he comido Espero no volver a comerme ninguna más Porque si no Ya no puedo hacer nada eh Venga va Lanzamos esta otra No 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 Dios mío Me he salvado Me he salvado Me he salvado Me he salvado Lanzo 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 Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Y más Por aquí Como ya no lo haga Bien Oh sí 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 Esto ha sido pura suerte Wow Wow El combate más alergado Que he hecho hasta ahora La verdad Dos estrellas me he llevado No pasa nada Ya sabéis que me lo haré con tres estrellas Cuando tenga tiempo Y vamos chicos Venga va Vamos con ello Territorio hostil Muy bien Vamos a darle Todavía no he gastado nada O sea Genial Y ni he tenido que cambiar de equipo Que eso también es otra Que no he tenido que cambiar de equipo Y fijaos que Que no he tenido difícil 1.45 Vamos a ello Vamos a ver ¿Quién sois? La banda de Chain Quizás haya oído hablar de nosotros Sí Quizás tú hayas oído hablar de nosotros Somos los tíos duros Pues tíos duros Lo siento mucho Pero Más duro soy yo Venga vamos Venga este para abajo Este para abajo Este para abajo Este para abajo Ok Muy bien Este por aquí Este por aquí Este para abajo también Genial chicos Vamos a curarnos un poco Porque no vean lo que nos está dando ahora esto Venga vamos Venga este por aquí Ok 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 Lanzamos 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 desde ya Lanzamos desde el primer momento Esto por acá Lanzamos también Lanzamos también Lanzamos también Y ahí tenemos Ahí tenemos una muy épica Ahí tenemos una Que nos ha venido genial ¿Eh? Genial 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 chicos Muy bien Venga va Muy bien Me ha congelado las lag creo No sé que lo que él está haciendo Pero bueno Que de momento Voy ganando Tampoco me voy a preocupar Por lo que está pasando Venga esto por aquí Lanzamos Genial Se las acaba de comer todas Me ha lanzado las pequeñitas Y se las ha comido todas Genial chicos Vale venga va Lanzamos enigmo Muy bien Vale 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 lo que sea Haz lo que quieras Muy bien Hemos ganado 1-0-7 Bien Está bien ¿Eh? No está nada mal Lo que el combate este tío Wow Venga dale Creo que no me he comido ni una Es igual algún disparo y tal Pero he acabado muy muy bien Y tenemos a cortocircuito Que es la última que teníamos La última es lag Que ya la tenemos también desbloqueada O sea que ya No tenemos Bueno La que desbloqueemos a partir de ahora Serán supongo de muñecas y fusiones O sea que Chicos Ya sabéis Las Ya todas las Las famosas las tenemos desbloqueadas Genial Venga va Espero que podamos desbloquear Alguna fusión o tal Para Para probarlas Para el siguiente episodio La verdad La verdad es que molaría un montón ¿Eh? Eh Príncipe de la chatarra Vamos a por él Es el combate Número 6 de 10 ¿Eh? Se nos queda la mitad Ahora mismo del episodio 1.45 ¡Hala! Algunas cosas de aquí Pueden ser gratis Pero el llevártelas No lo es ¿Vale? Pues Pues nada Si no son gratis Vamos a tener que reciclar Nosotros Venga va Esto por aquí Venga Ponte No Ponte esto Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Por lo menos Esto nos ha salido Medio medio bien Venga dale Ok chicos Ok Bien 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 No está viniendo mal No está viniendo mal Esta estrategia Dale Ok Esto por aquí Vamos a ver si tenemos Algo mejor que hacer Nada Por ahora no Por ahora no Por ahora nada Vale Esto por aquí Venga Este por aquí también Y tengo que lanzar Tengo que lanzar Bueno No tendría que haber lanzado No tendría que haber lanzado nada Pero nada 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 Ahí Bueno Venga va No pasa nada Podemos hacerlo todavía Podemos jurarnos El combate No ha hecho más que empezar O sea que tampoco No vamos a poner ahora Lo que sí Me está costando ¿Eh? Me está costando Y bastante porque me está quitando La energía de las slacks Tío Me quita energía de las slacks De verdad Esto es increíble No lo voy a hacer ¿Eh? Esto me da a mí Que este paso No me lo voy a poder hacer Vale Este por aquí Vale chicos Muy bien Muy bien Esto es aquí Venga Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a lanzar este Vamos a recargarla Porque si no No vamos a quedar sin energía Este aquí Este aquí Vale Esto para acá Vamos a ver Esto aquí Esto aquí Esto hacia acá Tenemos que recargar ¿Eh? Tenemos que recargar Venga Recarga 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 Ya Recarga Recarga Ya Venga Venga Lanzamos 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 Enigma También tiene que estar ya preparada En breve Nada Tiene que estar ya listo Vale Tenemos enigma Ok Ok No Me ha roto enigma Tío Me ha roto enigma Me ha roto la estrategia de enigma Tío Ah ¿Qué hago yo con esto? Venga va Lánzala Muy bien Vale 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 Genial Si teníamos algún combo bueno Bueno No me ha venido muy bien Pero venga va Vamos a hacer esto Esto por aquí Vamos a ver Este para acá Este aquí Este por acá No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tengo que lanzar Lo que sea Pero es que no tengo nada No tengo nada que lanzar No tengo nada que lanzar Y esto es lo peor Venga Lanzo Bien Wow 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 Chicos 2.17 Le debes una buena al jefe Ember Por esto Vale Genial Genial Es que Ya me estaba fijando Yo en chupabosas Y las estaba cargando Bastante Estaban ya en nivel 1 Dos de ellas Si me hubiera disparado Posiblemente Como yo no tenía nada que contestar Habría perdido Pero Oye mira Hemos ganado una estrella Está bien eh Vamos a ello Venga Siguiente chicos A ver Vamos por Albacén profundo Los tíos más duros Ok 1.45 Pues nada Vamos a hacerlo Venga chicos Venga colegas Ese cristal vale menos que vosotros Dejad que nos lo llevemos Y nos iremos de aquí Bien Que será el jefe Ember Quien decida Pues nada Tendremos que hacer esto Este por aquí Wow Ahí teníamos una Ahí teníamos una Menos mal que la he visto En el último momento Venga esto por aquí Vamos a ver Wow Que mal va ahora eh Que mal va ahora el juego Pero bueno Esa vez Es a ratos Ok Esto por aquí Esto para abajo Genial Pica esto Pícate esto Pero ya eh Venga va Esto por aquí Muy bien Esto va Para Acá Muy bien Y lanzamos Primer lanzamiento Vale Vamos a verlo Me la ha devuelto No No me la ha devuelto No me la ha devuelto Segundo intento Vamos a ver si ahora podemos hacerlo Sin tener que comprar nada Vale Si no pues compramos algo ya para la siguiente De acuerdo 1,45 Muy bien Esto me lo salto Y vamos a ello chicos Ok 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 Esto por aquí Esto por aquí Vamos a ver Vamos a ver Este por acá Este para acá Este para acá Después Este Me lo voy a mover Hacia aquí Este también va a venir De aquí Perfecto chicos Esto lo voy a mover De aquí Este de acá Y creo que voy a hacer Lanzamiento ya eh La he liado ¿Verdad? Si la he liado La he liado La he liado bastante Porque ahora A ver como lo hago A ver como lo hago yo ahora ¿Vale? Venga dale Vamos Manu Vamos Manu Vamos Manu No voy a poder eh No voy a poder Este combate Es superior a mi Ahora mismo en las bobosas No 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 cuadra No cuadra No cuadra Voy a comprar Voy a irme a comprar un Algo que me ayude Vamos a ver Bueno chicos Este super arranque vale mil O sea que Más me vale aprovecharlo Al máximo eh Venga vale Vamos con esto Ok Vamos a ver Tendría que haber Utilizado lo que tenía aquí Pero bueno no pasa nada Venga va Vamos a ver ¿Ya? 8 segundos tío 7 segundos tío Pero ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Dios Dios Es que Merece muchísimo la pena tío Es combate ganador En el instante 7 segundos tío Yo me lo creo 7 segundos esa cosa Bueno ya no la tengo O sea que Si la quiero tener que comprarla Pero bueno El gran jefe Vamos a poner el combate número 8 ¿Vale? Esperemos no tener que comprar nada Es un sapo gigante Dios mío Que pedazo de viso Joder Vale pues quiero que ya Le podamos dar 1.45 Soy guardián del almacén profundo Ningún objeto o cliente Deja este lugar sin mi permiso Este es el trato Shane Tú y yo Uno a uno Si ganas Te llevas el cristal Vitalis Si pierdes Me quedo con tu arma Pues Pero no perder Bueno da igual No lo voy a perder Porque es un juego Pero ¿Qué? Pero no perder Quiero meterme aquí en el papel Venga va Esto Lo voy a hacer así Venga va Esto así Vale 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 Este así de esta manera Muy bien Este hacia aquí Y podría haberlo hecho mejor No sé Pero bueno no pasa nada Venga va Voy a lanzar este Voy a lanzar este Voy a lanzarle esto Vale Sé que podría Esperar un poquito más Pero Con esto yo creo que Que Joder Venga va Vamos 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 Eh ¿Qué está pasando aquí tío? Se me están ido las Las cosas estas tío Vale lanzamiento 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 Muy bien Vale Pasamos por esto Ok 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 Lanzamos por esto Venga va Este por acá también Lanzamos este otro Y chicos Venga dale Ok 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 Pero no me está funcionando eh O sea no ha hecho nada esta cosa Venga vamos con esto Vamos 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 Muy bien Muy bien muy bien muy bien muy bien Venga lanza esto Vale chicos Vale chicos Vale chicos Vale chicos Vale chicos Vale chicos Vale 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 Venga 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 Rápido me estoy poniendo muy nervioso chicos Me estoy poniendo demasiado nervioso tío Demasiado nervioso con esta cosa Vamos 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 Venga Vamos a ello Ok ok Lanzamiento Perfecto Me ha venido genial El lanzamiento este Vale Genial Tenemos este Tenemos este Tenemos este Tenemos todos Y el lanzamiento Nos ha venido bien Venga ok 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 Y ganamos Jefeember 139 Creo que nos llevamos 3 estrellas Y pasamos al combate número 9 Bien Por cierto Como veis he cambiado también a clase He cambiado también de personaje 1,45 era vale 3 estrellas Perfecto Joder Con el Con la publicidad Vamos a ver Llevo 5293 No está mal Y esta ronda esta O sea que un combate menos Vale Solamente nos queda un combate Porque esto es casi automático Prácticamente Así que nada Vamos a ver que tal Vamos 1,2 Y 3 1,45 Vale Tengo Venga vamos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a ello chicos Y empieza lo bueno Ahora es cuando empieza lo bueno Ok Venga 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 Es que esto va a ser mortal Ya verás Ya verás tú No me da tiempo a hacer nada Venga dale Ok 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 Vale va Vamos Venga Ahí está chicos Ahí está Mirad 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 la que se lía aquí En un momento Wow Esto es genial tío Vale Todavía no Todavía no Todavía no Pensaba que como se me quedó Un poco parado Que ya habíamos tenido algo en esto Pero todavía no Todavía falta bastante Venga dale 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 tú puedes Manu Vamos 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 Dios mío Se lo tengo demasiado lento tío Tengo que ganar ya eh Tengo que ganar ya Cuanto antes Vamos 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 Tío Bien 1-0-3 Bien Lo tenemos Lo tenemos hecho con 3 estrellas chicos Si Tenemos otras 3 estrellas más Wow Y tenemos el cristal Y no sé para qué era el cristal Pero bueno Lo tenemos No tenemos el cristal Vale Vamos a darle Quisiera saber para qué sirve ese cristal Y tenemos las 3 estrellas Y ahora ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Vale Vale Hemos vuelto Hemos vuelto Ha sido un problema técnico Pero hemos vuelto ya ¿Vale? El jefe más grande Vamos a ello Tenemos que vencerle eh 1-45 Ok chicos Angry jefe Ember Eres un tramposo Ember He ganado con toda la de la ley Dame el cristal Vitalis Me Mentí ¿no? No vas a ninguna parte Shane Este es mi desguace Pues Te vas a cagar Ahora vas a ver lo que es un verdadero zombie en acción Venga chicos Vamos a demostrárselo A esta rana Apestosa Vamos Vamos Ok No se para que uso esto Da igual Venga va Por lo menos hago espacio Ok Este por aquí La he liado Lo sé Pero bueno Venga va Podría haberlo hecho mejor Pero venga Vamos a ello Ok Ok Vamos con esto Para acá Para acá Vale Este es de aquí De acuerdo De acuerdo Este por aquí Este por aquí Vamos a ello Venga 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 Vamos a hacer lanzamiento He estado muy lento He estado muy muy lento 041 En 041 me ha ganado He estado muy muy lento Tenía que haber disparado antes Y al menos Al menos Podría haber intentado algo Venga Vamos a volver a intentarlo A ver si estamos un poquito más rápido Podemos empezar ya rápido Vale Venga dale Si tienes que gastar Nada Por ahora Es un tramposo Bueno Lo mismo de antes Y Venga Vamos a ello chicos Ok Este por aquí Venga Este por aquí También Este por acá Vamos 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 Ok chicos Ok 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 Vamos a ver Cómo hacemos estas cosas Veamos Esto va a ser Tal que Iba a ser tal que así Pero bueno No importa Ya la hemos liado Así que ya que más da Este es de aquí Muy bien Este es de aquí Vamos a hacer un buen lanzamiento Ahora vale Vamos a hacer este lanzamiento Que es un lanzamiento Pues muy modesto Pero no va a venir bien No Ya no va a venir bien Porque me la acaba de cortar Vale pues nada Pues si me la ha cortado Ya que la voy a hacer A ver Venga va Vamos a ver 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 Me acaba de volver a matar Voy a gastarme cositas Venga va Vamos a ello Vale chicos Me he gastado 500 En el autocarregador de slack Pero este combate Tiene que ser mío Vamos a ello chicos Venga esto fuera Y vamos a ver si tenemos ahora Ya la suerte Ya no va a ser suerte Vale ya sabéis Que bueno si Algo de suerte Puede caber aquí Pero la cosa es Ser rápido Vale ser rápido Estar atento Estar alerta Y cuando veamos la oportunidad Empezar a disparar Y punto Y no mirar atrás Venga vamos con ello Ok Ok Lanzamos Lanzamos Se acaba de ir el sonido Vale vale Ha vuelto Ha vuelto Todavía no ha vuelto la imagen Ahora si ha vuelto la imagen Pero verdad chicos He estado doblando el cable Con el nerviosismo Lo siento mucho Me he puesto nervioso con esto Y como Es que no podía hacer nada No podía hacer nada en ese momento Vale Pero bueno Que picaos lo que tengo ahora Que está pasando aquí tío Que está pasando aquí Oh dios 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 Venga va 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 Tengo que hacer lo que sea Vamos 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 Lanzamiento Muy bien Lanzamiento 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 Esto se la come Vale Así me puedo cuidar también Y conseguimos vencerle En un solo minuto Me he gastado 500 en esto Pero por lo menos Hemos conseguido hacer el combate Y rápido Y demás para conseguir las 3 estrellas Si no me equivoco Y quiero que se me acaba de quedar pillado Por lo tanto Ahora tendré que hacérmelo otra vez Ay Bueno venga Me lo voy a hacer Y seguimos desde aquí Para que vea el trozo de la historia Que nos ha faltado Vale Justamente Me la acabo de cargar otra vez En un minuto Un minuto justísimo Chicos Bueno pues venga Va Si esta vez Venga Bien Va bien Va bien La cosa Ok Vale Esto es como que le dispara una fusión Parece ser Porque estas pistolas Para lanzar dos a la vez Y tenemos la de infernal Y congelador al mismo tiempo Y hasta aquí Chicos Hemos terminado el capítulo número 10 Nos quedan dos capítulos Para terminar con la serie De Slack Terra Hemos desbloqueado El aroba rayo Bien 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 Hemos desbloqueado Esta Esta fusión Nos viene genial Haberla desbloqueado Es más La voy a probar En el capítulo siguiente Así que chicos Espero que os haya estado Un montón Me tendré que dedicar A ganar bastante dinero Para poder comprar Todo esto Porque seguramente Va a valer cara Mira la vale Mira cuánto vale Pero tiene toda la pinta De vale mínimo 6.000 Más otros 1.500 1.000 y pico Cada una de las mejoras Así que 6.000 Justamente Lo sabía Así que chicos No tengo dinero Pero en el próximo capítulo Os lo aseguro Os lo aseguro Que no voy a descansar Hasta tenerla Para el siguiente capítulo Porque nos queda muy poco Y tenemos que Tenemos que probarlo todo ya O sea Nos quedan dos capítulos Ya de nada Así que chicos Espero que os haya gustado Un montón Este episodio Nos vemos en el siguiente Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!